Hola gente, yo soy Nira, hoy les vengo a traer una serie de recomendaciones de cara al verano porque creo que cuando suba este vídeo ya será finales de junio, principios de julio sé que en verano a veces apetece leer otro tipo de cosas, otro tipo de historias, cosas más ligeritas y sobre todo si les gusta el romance, como a mí son los tontos y los tontos del romance yo les traigo recomendaciones de libros que específicamente, recuerdo que empecé las sagas o empecé algunos en verano y para mí yo los asocio mucho al verano, no solo por la trama sino también un poco, yo qué sé por la portada y bueno, yo no hace falta que lo diga pero recomiendo muchísimo leer en verano aunque si están por aquí en mi canal ya son lectores, no hace falta que yo les diga que leer en verano es súper divertido pero no sé, ahora con todo el tema que estamos teniendo aquí en nuestro país y en otros tantos países creo que no vamos a poder hacer todas las cosas que quisiéramos este verano así que yo lo veo también como una oportunidad perfecta para tal vez los que no hemos tenido tiempo hasta ahora coger esos libros que habíamos dejado de lado y darles su espacio, darnos nuestros mimos, nuestro tiempo para leer porque a los que nos gusta leer nos da rabia cuando no tenemos tiempo para ello y bueno, siento que me estoy enrollando un montón así que vamos directos al grano voy a empezar, les tengo tres tipos de libros, todos son de romance pero tengo contemporáneo, fantasía y históricos creo que aquí en mi canal nunca he recomendado nada de romance histórico creo, me parece, ya no lo recuerdo pero que sepan que es el género con el que yo empecé el romance fue el género histórico creo que el primer, primerísimo libro que yo leí fue de Elizabeth Lowell que para mí es una de las grandes es que yo no sé si es porque fue la primera y ya me quedé encantada con esa autora y le tengo muchísimo cariño a todo lo que escribe o es que realmente es una de las grandes así que por favor si han leído algo de Elizabeth Lowell le voy a poner por aquí algunas portadas así de estrangi me dicen si a ustedes también les encanta porque yo creo que esa autora escribe de una forma tan bonita y elegante y siempre mete algo de magia, un poco de fantasía y para mí es 10 de 10 pero bueno, vamos a empezar con los de contemporánea el primero que les quiero enseñar es uno que les dije que me lo había leído el mes pasado creo que fue en mayo, si no me equivoco me lo leí y es cualquiera de esta saga, de la saga Again de Mona Kasten cualquiera, es ideal para leerlo ahora en verano me parecen súper frescos, súper divertidos lamentablemente en físico solo tengo este que es el último que creo que les dije en las últimas lecturas que fue de entre todos el que menos me gustó pero eso no significa que no me gustara porque la verdad es que pienso que estos libros son súper buenos y súper divertidos pero yo les explicaba que como el protagonista aquí el masculino es un profesor yo como que el rollo de profesor-alumna a mí nunca me ha encantado y por eso como que a mí le bajé un par de puntos pero no dejó de gustarme y creo que cualquiera de esta saga le pondré por aquí las otras portadas para que también lo vean cualquiera les va a gustar un montón y siguiendo un poquito la temática de Again de Mona Kasten tenemos también la saga Kiss Me de El Kennedy que ese sí no tengo ninguno en físico me lo leí todo por internet los devoré el verano pasado se los voy a poner por aquí lo que más destaco de esa saga es el humor yo creo que esa autora controla muchísimo las escenas llega a un punto álgido te va describiendo ciertas situaciones hasta que tú sabes que eso va a explotar por algún lado y de alguna manera acabas descojonándote y eso es lo que yo más destaco de ella además de los finales siendo de contemporáneo evidentemente no hay nada de fantasía de por medio y a mí lo que me impresiona es que jugando con cosas del mundo real que a veces como que nos limitan un poco a los escritores a veces ella consigue hacer unos finales de cuentos de hadas totalmente creíbles de la saga Kiss Me la verdad que todos, todos, todos me gustaron así que cualquiera que cojan yo estoy 100% segura de que les va a gustar y tenemos también por otro lado una autora yo creo que es mega conocida por este tipo de libros así como de verano en el sentido de que son frescos, divertidos, fáciles de leer, rápidos y es Avigline, es que no les sé decir todas las sagas y la cantidad de libros que ha escrito esta mujer me encantan, son un poquito, no son en exceso delgados pero sí es verdad que la letra es grande y si lees un poquito rápido, como una servidora esto prácticamente te lo ventilas en un día por eso es bueno que la autora tenga más de 20 libros escritos porque bueno, puedes pasarte el verano entero leyendo Avigline y creo que también te va a gustar hay unas historias, no mejores o peores sino que puede que te gusten más o menos pues por los personajes, la trama y demás siempre te sientes más identificado con unos que con otros pero por eso es bueno que tenga tantos libros porque te dan muchas opciones a elegir y me gustan muchísimo y les tengo por aquí el que les dije que es 100% la portada veraniega es Confesiones de una Triple Shot Betty de Jodie German yo este libro me lo compré por la portada por favor, es una maravilla y miren la parte de atrás y también recuerdo que me lo compré porque venía uno de los comentarios no sé cómo se llaman estos comentarios que vienen en la contraportada de Juvenil Romántica y yo era mega fan de Juvenil Romántica entonces todo lo que dijera cualquiera de las administradoras de la página web yo, eso iba a misa está muy guay vienen partes como escritas de correos electrónicos que se mandan entre ellos no sé, me gustó muchísimo es muy divertido tiene su parte de romance tiene muchísimo salseo sí es verdad que esto es más juvenil que New Adult ustedes saben que aunque lo dividan por edades no hay edades para los libros uno puede leer lo que le dé la santa gana aunque tenga 50 años si tú quieres leer tu libro infantil, juvenil, New Adult lo puedes hacer perfectamente igual que yo con 12 años leía libros para adultos pues esto es así así que lo recomiendo muchísimo porque de verdad que es muy divertido y muy fresquito ahora para el verano y por último ahora en la sección de contemporáneo tengo los de Mónica Murphy que es Una Semana Contigo que es bastante finito, bastante delgadito porque claro, Una Semana Contigo pues una semana de trama no da para mucho y el segundo que es Segundas Oportunidades que este sí ya es un poquito más grueso creo que es el doble como pueden ver creo que ya los he mencionado los enseñé cuando enseñé mi estantería y demás y dije que es verdad que es un poco insta-love porque dense cuenta que el rollo de Una Semana Contigo es pues eso que no pasan sino unos días juntos y ya es como, wow, la mujer y el hombre de mi vida y eso a mí no me encanta yo no estoy muy a favor de los insta-love me parece bien que se gusten físicamente a primera vista porque eso sí que existe el amor físico a primera vista, sí pero sí, es verdad que es un cliché muy recurrido y hay ocasiones en estas épocas, en verano en la que sí apetece ver o leer una de estas historias rapiditas en la que desde que se ven ya ahí hay chispas, salseo y empieza la acción y por eso los recomiendo porque sé que hay mucha gente a la que le gusta el insta-love así que, recomendados y ahora voy a pasar a los de histórica y es un pack que le compré a mi madre que es Las Reglas de los Canallas de Sarah McLean o McLean, no sé cómo se dice yo no sé leer apellidos escoceses el pack es súper bonito y aquí están todos los libros que no sé si estarán por orden te pone Primera Regla de los Canallas Segunda Regla de los Canallas y así me gustan muchísimo dentro de la literatura histórica hay verdaderas joyas pero yo quería recomendarles unos dentro del romance histórico que fueran un poquito más sencillitos en el sentido de porque es que hay algunos de histórico que el salseo ya pasa niveles épicos que es drama, 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 drama y está sufriendo todo el libro hasta que al final pueden estar juntos y este no a ver si hay su drama y su historia detrás a ver si los puedo sacar este es el primero por ejemplo Un canalla siempre es un canalla el título ya lo dice todo son personajes divertidos con estos libros siempre se juega con mujeres que no pegan con la época en la que están mujeres muy avanzadas muy inteligentes que siempre intentan romper los estigmas de su clase social y casi siempre hay de por medio matrimonios un poco forzados matrimonios de conveniencia porque era lo que se llevaba en ese entonces el mercado matrimonial pues el nombre lo dice es un mercado son muy divertidos muy bonitos como dije este es el primero un canalla siempre es un canalla este es el segundo amor con amor se paga y acabo de recordar al ver el nombre de la protagonista que es Filipa que este es mi favorito de la saga este es el tercero que portada tan bonita es no hay amor sin espinas y este es el cuarto que ya leyendo el título recuerdo la trama y es nunca juzgues a una dama por su apariencia y está muy divertido porque lo pone en la sinopsis esta chica por el día es una dama pero por la noche se disfraza de hombre y es dueña de un club de juego o sea así que también súper recomendado y por último me ha costado muchísimo decidir de la parte de fantasía qué recomendar porque es que yo considero que de fantasía hablo bastante en este canal y ya he hecho bastantes recomendaciones tienen un vídeo mío anterior recomendando sagas de fantasía las que para mí son las mejores aunque siempre voy cambiando de opinión se los dejaré por aquí o por aquí para que lo vayan a ver y no sabía muy bien qué recomendar así que he elegido una saga que creo que está compuesta si no es cuatro son cinco libros que es de hombres lobos y ya la he recomendado anteriormente pero la tengo que volver a recomendar porque para mí es claramente un libro de verano un libro apropiado para leer en verano una saga bonita sencilla con la que te encariñas fácil ¿qué fue? si no estaba pues estoy grabando bueno ya no sé por dónde iba creo que iba diciendo que esta es una de las sagas por excelencia para leer en verano y es toda la saga de los guardianes ocultos de Rachel Hawthorne ya la he nombrado en varias ocasiones es muy sencillita son libros delgaditos como digo una persona que lea relativamente rápido esto se lo ventila en un día son divertidos son bonitos los personajes están bien hechos a pesar de que como que no te da tiempo 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 de conocerlos mucho porque son cortitos lo bueno es que los personajes de un libro siempre aparecen en los siguientes todos pertenecen a una manada a una familia entonces los vas a seguir viendo que es lo guay tengo aquí el primer y el segundo creo que son si no me equivoco tengo los dos son muy bonitos unas portadas muy clásicas y muy llamativas y creo que les van a gustar un montón y por último la última recomendación de fantasía que voy a hacer y no podía no hacerlo es decir si yo estoy recomendando libros para el verano y en la sección de fantasía no podía no recomendar oigan si no me hago yo la publicidad ¿quién me la hace? Rakbala de Nira Strauss bueno si les gusta la temática de la Atlántida las criaturas mitológicas en general porque la verdad que aquí yo puse todo y más todo tipo de criaturas aparecen aquí pero los principales son los atlantes los habitantes de la Atlántida Cora que es la protagonista que es una humana podría decir que también como que más aparecen serían las valquirias ninfas sobre todo una ninfa en concreto que se llama porta que cambia formas en general aparecen y brujas creo que es lo que más se ve en el libro pero vamos básicamente aquí yo hice un cóctel y metí de todo quiero recomendarlo porque también es una buena lectura para el verano la portada pues es muy acuática muy veraniega es un libro que contiene mucho humor mucha fantasía mucho amor que yo siempre lo recalco es un libro de romance con fantasía si les gusta la fantasía romántica yo creo que les va a gustar Rakbala y espero que si no le habían dado una oportunidad hasta ahora se la den porque yo estoy muy orgullosa de este bebé me encanta y muy agradecida por todos los comentarios que he recibido hasta ahora de la gente que se lo ha leído y ha pasado un buen rato con Kora y Kale y hasta aquí chicos este fue el vídeo de hoy creo que va a ser un vídeo cortito aunque saben que yo siempre digo vídeos cortitos y luego mínimo son de 7 o de 8 minutos pero bueno espero que les haya gustado que alguno de los libros les haya llamado la atención y les den una oportunidad y les guste y lo disfruten y nos vemos pronto en otro vídeo ¡Gracias!